Shanik descubre la estrategia del cuarto tierra y es que luego de que Karime hablara con ella y le dijera que tenían que unirse como equipo porque el cuarto tierra ya estaba unido y en esta nominación se iban a ir contra ellos, Shanik fue y le preguntó a Adrián Marcelo que si iban a votar por ella y que ya se había enterado que hablaban en claves y con nombres de seriales, esto obviamente puso en alerta a Mariana quien fue la primera también en enterarse de todo esto y entró a su cuarto y les dijo a Gomita y a Ricardo lo que estaba pasando y lo que había escuchado, fue así como el cuarto tierra comenzó a entrar en pánico pues no sabían, pues estaban muy molestos porque se les había filtrado esta información y estaban culpando directamente a Brigitte y temen que ahora su estrategia en la nominación pueda fallar y que se vea afectada porque prácticamente ya se sabe en el otro cuarto por quienes van a ir. Por eso le pusimos el teléfono descompuesto, pero a ver, Shanik no se preocupen. No, no me preocupen. Ahí yo hago la labor, pero eso fue lo que le fuiste a decir. Tú tranquila. No, sí, pero ella está protegiendo. ¿Qué da vosotros? No, nosotros no. Aparte no son fuertes. No sé si me damos punto, pero aquí estarán dando una puta cámara. ¿Tú qué es? La ves fuerte. No, ni están aquí, están allá afuera. O sea, fuerte en comparación con quién. Sí, justo quería saber quién le había dicho la chanita. Sí, fue Telefonita. Pues fue Breguet. La chiquita. No sé qué te lo soltan. Sí, Gordón. Y este le estoy diciendo que, o sea, a mí cuando Karime me dijo lo que yo dije. De que a todas así. A ver, Gordón. Carnal, el primer día. Me dijo hoy. Me inauguró el primer día con a... ¿Quién es el que? 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 Hay otra cosa que no me gusta, güey. Si ya le estoy diciendo que así fue con ella. El unito, no vale la pena que le echamos los dos. Nomás un unito, allá y ya. ¿Y los dos? O los dos. Ya saben. Tú y yo ya sabemos. Sí. Sí, ya los demás cada día. Ay, no, ya. Nomás el unito. El unito. Es algo unito. Pero hay que cantárselo ahorita, porque si no, no le voy a bajar. Ahí me va y me pone nerviosa. Te vas a hacer un pedo de rapa. A mi ti es insignificante. Es un pedo de rapa. ¿Está bien? ¿Qué? Tus anillos, no. Creíste que eran los niños. Escuchaste los anillos. Si te hiciste hecho madre, güey. ¿Cómo se te pudieron haber perdido? Es que con el apuro de lo de Gainazo. ¿En dónde? Me los quité y no sé ni dónde los dejé. De que salen, salen, Carmen. Sí, yo sé que salen. La jefa me dice que es una broma horrible, güey. Nos salió para los impermeales y nos sentamos los cuatro. Con respecto al tema de que estábamos. ¡No! Y fue de que para atrás los cuatro dice, ah, no se crean. ¡No, güey! Pero lo cual significa que les encanta a Jostal. Y me acaba de moverse, güey. Desde que la vi moverse, dije este pedo. Obvio, obvio. Pero Chani, que es una mamá. ¿Por qué lloró? No, porque nos vio. Porque cree que nosotros la estamos traicionando. La estamos traicionando. Y traicionar esta culera. O sea, yo le dije. No lo voy a obtener. No se apuren. Es insignificante el pignito. Sí. Es insignificante. ¿Para qué le iba a hacer? Solo le decimos nada. O sea, no se fue porque el otro estaba más insignificante. O seguir usándola de teléfono descompuesto. Nada más acordarlo. Oye, mejor no. ¿Por qué no, gorda? Porque le va a ir a decir. Mejor hay que que le baje dos rayitas. Se le cortan los casos, la corte yo. No lo hace ni por estrategia. Porque ella no sabe ni con quién encajar. O sea, no lo hace. ¿Tú crees que lo hizo? Pero está mal, güey. Pero solo se cerró la puerta de todo. Pues sí, güey. Ya, no sabe. Karim, ahorita tenía todo. ¿Viste como un dúo? Viste como un dúo de esos delitos. Víjese. Víjese.